Di que tú andas duro, eh-eh, di que que la pones, eh-eh, di que tú eres un monstruo, eh-eh Que tú das para Bobo, 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 ey Oye, ¿qué es lo que para? Ando con Jesús y a mí nadie me para Sabe que con él aquí na' se compara Tú no eres feliz, se te nota en la cara, cara Oye, ¿qué es lo que para? Ando con Jesús y a mí nadie me para Sabe que con él aquí na' se compara Tú no eres feliz, se te nota en la cara, cara Oye, para, oye, algo para, oye Que es lo que es para, para Oye Dame luz para Que es lo que es para Que es lo que es Bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo Te moriste sin Cristo Oye, bo-bo-bo Bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo Oigan, atrasta, traición Oye, bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo Y tu mamá sufriendo No, 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 no Bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo Te moriste sin Cristo Oye, bo-bo-bo-bo-bo Estamos claros de ti No vengas con Cuica Dice que tú te buscas Que prendes la VUPA Haciendo alarte pero vive moca Diz que tiene la paca y tú siempre la magas Tú necesitas buscar de la roca Y no el de la lucha, Jesús que te toca Como los tecas, mi brother le escucha Que el diablo no juegue, ese sí que te cacha Oye, que es lo que es para Ando con Jesús y a mí nadie me para Sabes que con él aquí no se compara Tú no eres feliz, se te nota en la cara, cara Oye, que es lo que es para Ando con Jesús y a mí nadie me para Sabes que con él aquí no se compara Tú no eres feliz, se te nota en la cara, cara Oye, para, oye, algo para, oye Para, que es lo que es para, para Oye, dame luz para, que es lo que es para Que es lo que es Bopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop que digan que tú corres, que te la pasas con tu coro de lambones, pero en los biberones los patines se los ponen. Tú no eres de ahí, quítate ese disfraz, pa' que no te hagan como alca. Tú vieja atorando, vuelve pa' atrás, que la salvación no se puede comprar. Dí que tú andas duro, eh, eh. Dí que que la pones, eh. Dí que tú eres un monstruo, eh. Que tú das bala, bo, 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 ey. Oye, que es lo que es para. Ando con Jesús y a mí nadie me para. Sabe que con él aquí no se compara. Tú no eres feliz, se te nota en la cara, cara. Oye, que es lo que es para. Ando con Jesús y a mí nadie me para. Sabe que con él aquí no se compara. Tú no eres feliz, se te nota en la cara, cara. Oye, para. Oye, algo para. Oye, para. Que es lo que es para, para. Oye, dame luz para. Que es lo que es para. Que es lo que es. Tú lo sabes, ¿verdad? Que tú no eres de la calle, na'. Que el señor te espera. You better. Te va a quedar afuera. G de Alago. G. Dímelo, Mike. Ja, ja. Ey. A tú, dile. Dile, 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 dile. King.